La semana pasada Maxine se la pasó diciendo, yo no corrí a Anita, ahí está su silla, el martes ahí está su silla, venga y venga, ¿no? Se llegó el martes, hoy es martes. Hoy es martes, hoy ahí van a tener la silla, la silla vacía. Estuvo la silla vacía, porque además yo creo que Ana María ya se asesoró bien, y entonces ya le dijeron exactamente por dónde y cómo. Así como Maxine se asesoró, y yo creo que la quiere acusar de abandono de trabajo, ¿no? Aunque ella dice que no la contrató, pero la quiere acusar de abandono de trabajo al no presentarse, pues Ana María también siento que ya se asesoró, y entonces hace dos horas salió y dijo, pues yo no me puedo presentar, porque además de que me corrió, no me ha pagado. Entonces ahí dices tú, híjole, este pequeño detalle se le fue al hijo de Maxine. Él no pagaron. Si él dice, y ella y Maxine también dice que no la han despedido, pues entonces tú no has despedido, sigues depositándole el dinero, ¿no? ¿Por qué no le has pagado? Si dependían exclusivamente del sueldo de todo para la mujer y tiene un mes sin recibir salario. Exacto, o sea, no le pagaron el mes de enero, son siete días y ya tendría que ella haber recibido. Ella dice que todavía en la mañana, cuando estaba haciéndole en vivo, entró a su cuenta bancaria y no había ningún depósito. Hoy Tebenotas ya destapó cuánto ganaba, ganaba 60 mil pesos, cuando antes de que le quitaran el sueldo. O sea, ahora supongo que ganará unos 10, 15 mil. No, Tebenotas dice que debía seguir ganando lo mismo, aunque trabajara solo un día a la semana. ¿A poco? Eso dice Tebenotas. Bueno, pues total que en Tebenotas dicen que además, pues todo ha sido por manipulación de Fernando Iriarte, ¿no? ¿Quién es Fernando Iriarte? Bueno, es el hijo de Maxine Goodside. Maxine tuvo dos hijos, Alejandro y Fernando. Fernando siempre ha sido famoso, desde que era muy jovencito, porque Fernando Iriarte es este hombre del que Yuri, la cantante, la jarocha, la güera, la de detrás de mi ventana, contó que fue el primer amor en su vida. Y es el hombre que se la lleva después de unos premios TV y novelas y que se casa con ella y se vuelve su representante, ¿no? Cuando tiene como veintitantos años Fernando, él es el representante de Yuri, se casa con Yuri, se vuelve su manager y Yuri a lo largo de todos estos años ha contado, es el al que perseguía la mamá con la pistola. ¿Te acuerdas? Que lo quería matar. Sí. La mamá de Yuri. Y después de que Yuri, cuando Yuri se va a divorciar, Yuri le dice, pues nos divorciamos de las dos, como cantante y como mujer. El representante va ahí. Dejas de ser mi representante. Yuri, a través del tiempo, ha dicho que Fernando Iriarte fue mejor manager que marido. O sea, no se pudo combinar. Y ahí paró. Después de eso, aquí es importante todo esto que vamos a contar porque luego a la gente se le olvida o no lo sabe. Fernando Iriarte, el hijo de Maxine, representó también a Alejandra Guzmán. Bien, ¿te acuerdas tú que la semana pasada que yo entrevisté a Anita Alvarado, que me dio una entrevista que le agradeceré eternamente porque me parece una mujer inteligentísima y objetiva? Ella me da una entrevista y me dice, oye, te la doy ahorita porque voy a entrar a una entrevista con Enrique Guzmán. Pues cuenta la revista que ese día que entró a la entrevista con Enrique, Enrique le dijo, ah, ya llegó la corrida. Y porque ya es como es Enrique, pesado. Y entonces le dijo, oye, yo te ayudo a hingártela a Maxine y a hingártela a Fernando. Porque Fernando representó a Alejandra Guzmán y a Enrique Guzmán en los noventas van y le dicen, oye, Fernando le está robando a Alejandra. Y Enrique va con pistola en mano a buscar a Fernando Iriarte. Esa es la segunda representada de Fernando. Tiene lógica porque cuando fue el escándalo de Frida Sofía, también Maxine Guzmán le tiró muchísimo a Enrique Guzmán, que andaba con pistola en mano y todo. Es que eso nunca lo han. Ahora entiendo la relación. Nunca ha sanado esa relación. Entonces, a ver, vamos en orden. Yuri, primera representada, ¿no? En medio de representar a Alejandra, él empieza también a ser el encargado de todos los dineros de Maxine. O sea, en ese momento Maxine ya también era la reina de la radio. Después vienen las Pandora, porque él se vuelve también marido de Maite Lascurain, de la integrante de Pandora. Y entonces se vuelve también el representante. De hecho, él es el que hace que Fernanda regrese después de muchos años. Él es el que tiene la reunión con Fernanda y la regresa a Pandora. Ahí también, cuando se divorcian, se acaba la relación laboral. Bien. Y pues este es el siguiente escándalo a nivel profesional por representar y por llevar los negocios de su madre, Maxine Guzmán. Según hoy, la revista TV Notas, y lo tenemos que recalcar, es ahí donde se está diciendo que Fernando manipula en contra de Ana María a Maxine. Porque ahí le dan una cantidad de más de un millón de pesos para todo lo que tiene que ver el programa. Él solo se gasta 200 mil pesos en sueldos y lo que tiene que ver con producción y el resto se lo queda. Eso dice TV Notas, que él se queda todo el resto del dinero. Entonces a él le convenía correr a Anita, la más bonita, porque es la que más ganaba. Porque a los demás o no les pagan o les dan cinco pesos o a muchos no les pagan. Entonces a él le convenía eso, quedarse con esos 50 mil o 60 mil que ganan a María Alvarado. Matanga dijo la changa y así me quedo con todavía más. Eso es lo que dicen en toda una nota larguísima de Maxine Guzmán y Fernando Iriarte. Ahora, Maxine hoy lo volvió a decir, ¿por qué no vino Anita? Ahí está su silla, ¿no? O sea, la estrategia legal de denunciarla como abandono de trabajo, ahí continúa. Porque hasta tomaba la silla vacía, ¿no? Era la gran protagonista, la silla vacía del programa de hoy. Y había una nueva colaboradora, Sugei Ábrego, la que vende los calzones usados. Invitada. Eso, ella era la invitada. O sea, yo digo que se nos está escapando también una pieza en toda esta historia que se llama Vicky López. Porque pues todos los que están ahora en la mesa con Maxine son amigos de Vicky López. Entonces yo siento como que Vicky en un abrir y cerrar de ojos se está convirtiendo o se quiere convertir en la segunda de a bordo. La nueva Anita Alvarado. Ajá, la mano derecha de Maxine Goodside.